Que el próximo domingo, 28 de noviembre, se va a llevar a cabo, la UPN va a celebrar el día del partido, como ya viene siendo habitual. Este año se va a hacer en la localidad de Cintruénigo. UPN es una gran familia que cada año congrega a más de 1.200 personas, entre afiliados y simpatizantes. Y estos afiliados y simpatizantes vienen de gran parte de las localidades de Navarra, lo que pone de manifiesto la presencia y la implantación local que UPN tiene en Navarra. UPN se presenta en el día del partido de este año como una fuerza política clave para el presente y el futuro de nuestra comunidad. Como una opción segura ante la situación o los momentos de crisis que se están viviendo. Y como la mejor garantía del modelo institucional de la comunidad foral de Navarra. Es decir, la mejor garantía para que Navarra siga siendo Navarra. Las dos novedades con respecto a otros años. En primer lugar, que para el propio desarrollo del acto se va a contar con un presentador. Y que el lema de este año no va a ser un lema único específico para el día del partido. Sino que va a coincidir con el lema elegido para la campaña de participación que UPN pondrá en marcha ese propio domingo día 28.